Deja conocerte, déjame soñar, y miro un momento de felicidad. Deja, déjame besarte, con todo este amor, quiero conocerte, sentir tu calor. Ven, ven amor, ven, ven a mí, seremos muy felices tú de mí, yo de ti. Amar es muy fácil, alguien como tú, piel con piel unidos. Soñando los dos, mirando la lluvia del cielo al caer, pensando que el mundo solo nuestro es. Ven, ven amor, ven, ven a mí, seremos muy felices tú de mí, yo de ti. Ven, ven amor, ven, ven a mí, seremos muy felices tú de mí, yo de ti. Ven, ven amor, ven, ven a mí.